Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro canal Blog de Animales. Hoy te explicaremos cómo tratar a un perro con problemas de glucoma. Pero recuerda, pasarte por nuestro blog. Para eso, solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. Ahora sí, comencemos. Se trata de una enfermedad ocular común en los perros, y en cuyo caso, la presión dentro del ojo aumenta. Y, si no se controla, puede provocar problemas de vista y ocasionar cegra total. Esta enfermedad tiene un carácter crónico. Numerosos perros experimentan tanto un glucoma primario como uno secundario. Si bien la enfermedad es hereditaria, su causa principal es el drenaje insuficiente u obstruido del humor ocuoso en los ojos del perro. Se debe tener en cuenta que no se produce por un exceso de producción de líquido, sino el drenaje insuficiente del mismo. Todo ello deriva en lesiones degenerativas en la retina y el nervio óptico. En última instancia, esta enfermedad puede acarrear la ceguera. ¿A qué se debe la enfermedad de glucoma en los perros y gatos? Son diversas las causas que originan esta enfermedad, como por ejemplo, la inflamación e infecciones en el interior del globo ocular, que pueden terminar bloqueando el lugar de drenaje. También puede suceder que se produzca una dislocación, por lo que el cristalino que recubre el ojo bloquea tanto la pupila como el lugar de drenaje. Las obstrucciones, como los tumores, entran en esta clasificación o las hemorragias con sus característicos coágulos de sangre. Van a representar un impedimento a la hora del drenaje del humor acuoso. Así como también se expone la predisposición genética, donde se destacan las razas de caninos como los dálmatas, coquer español, caniche, pincher, pinche miniatura, potsteria, chihuahua y basset house, por nombrar algunas. Realmente son muchas las razas que son susceptibles a padecer esta infección. Apariciones primarias Las apariciones primarias hacen referencia a glaucoma primario, que se presenta como el aumento de la presión intraocular de un solo ojo, el cual estaba previamente sano. Tiene mayor incidencia en anomalías heredadas en cuanto a anatomía se trata, lo que produce en consecuencia el bloqueo natural del drenaje, y claro está, el aumento de dicha presión. Como se dijo anteriormente, se debe a una predisposición genética en ciertas razas, y no por enfermedades o lesiones secundarias. Tampoco tiene una edad límite predeterminada, pues se puede manifestar a cualquier edad. Aún así, es más común realizar un diagnóstico a mediados de los 3 o 7 años. Apariciones secundarias Es como indica su nombre, producto de una enfermedad subyacente, secundaria, concurrente. El aumento de la presión intraocular es producido bien por una enfermedad o por una lesión en el globo ocular. Entre las afecciones encontramos la coagulación del sangrado, hinchazón, inflamación y cicatrización del tejido, lo que termina restringiendo la liberación del humor acuoso. Este tipo de glucoma es más común que el primario, pues existen muchos factores latentes para que se produzca el bloqueo del drenaje, tales como tumores, infecciones, cataratas, hinchazón o desprendimiento de la retina. Y ahora, ¿qué tipo de tratamiento hay que darle a un perro con glucoma? Antes de poder anunciar un tratamiento, es fundamental reducir la presión que se genera por la retención del líquido lo más rápido posible, para minimizar el riesgo a daños irreversibles y lo que no se quiere, la ceguera. Ahora bien, el tratamiento varía de acuerdo a la severidad del glucoma, incluidas las patologías causantes de la enfermedad. Es necesario tratar y abordar estas dolencias para impedir su reaparición. Entre las opciones de tratamiento se hallan las siguientes. Número 1. La medicación. Es usual que los veterinarios receten alergésicos orales para mantener a raya el dolor que producen las enfermedades asociadas con glucoma, así como medicamentos que ayuden a reducir la producción del humor acuoso y por consiguiente, la presión que se junta al interior del ojo. Se utilizan todos estos fármacos para evitar perder el sentido de la visión. Número 2. Cirugía. Es utilizada cuando no se tiene más remedio que acudir a una extirpación de lo globo ocular. Esto generalmente ocurre cuando el glucoma se ha detectado demasiado tarde y no existe probabilidad de reparación a nivel del nervio. Entonces, al realizar su guía, se puede cerrar o rellenar la cavidad ocular con el fin de erradicar el dolor y molestia que la presión intraocular produce. Y por último, la número 3. La ciclocrioterapia. Esta terapia, aunque es factible, es muy poco utilizada. Se lleva a cabo a una temperatura baja con finalidad de eliminar las células que producen el líquido intraocular y de esta forma detener su almacenamiento. Es funcional para reidentizar el proceso de la enfermedad. Entonces, ¿qué remedios caseros puedo usar para tratar a mi perro con glucoma? Si bien existe gran cantidad de enfermedades subyacentes que causan esta enfermedad, hechos en casa, al igual que cualquier patología médica. Claro está. No sin antes haber hecho la correspondiente examinación del veterinario. Puedes probar con darles espinacas. Darles a los perros espinacas resulta muy beneficioso, pues son alimentos ricos en carotenoides y mantienen un plus que son más atractivos al olfato y gusto de los perros que otros vegetales como las zanahorias u otro alimento contenedor de beta-caroteno. Además, tienen gran fuente de hierro que resulta indispensable para el flujo sanguíneo. Todos estos componentes son importantes a la hora de generar el tejido ocular, lo que hace un remedio casero indispensable. También puedes hacerle infunciones de hinojo. Además de las espinacas, el hinojo aporta una gran cantidad de beneficios para la salud y el bienestar de los globos oculares en los perros. Y también en otros aspectos u órganos. Puedes hacerlo de dos formas. Una que se convierte en agua de semillas para remojarlo cada noche y así carmar los dolores o una infunción y que se lo tome todos los días. Y por último, implementar zanahorias en su alimentación. Las zanahorias, al igual que las espinacas, forman parte de los alimentos coloridos que contienen un componente importante que es el caroteno. Este es especialmente beneficioso para los globos oculares de los perros, al igual que pasa con los seres humanos, debido a que los carotenos ayudan a la producción de células específicas. No se preocupe si su perro se encuentra reacio a consumir las zanahorias, pues a sus ojos no son tan sabrosas. Si te fue a ayudar la información, no olvides darle un like al video y suscribirte. Además de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subimos contenido. ¡Hasta la próxima amigos!